¡Mama! 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 ¡Ahí viene! ¡¿Cómo?! ¡La Paola viene! ¿Qué es eso, mija? ¿Qué viene a hacer aquí con esta paleta? ¡Que me echó de la casa, mamá! ¿Cómo le pones? ¡Echale a ese hombre! ¡Así como te la llevo y ahora la va a echar! ¡Mama! Yo no voy a regresar. No quiero estar aquí, mamá. ¿Vas a creerte? ¡Hasta pancha, quizás! ¡Y yo ahí! ¡Viene! ¡Hasta la cadera! ¡Ya ni se le ve! ¡Y si me voy para allá, mamá, él no me va a aceptar! ¡Mamita, discúlpeme, mija, pero aquí ya no cabe usted! ¡Mamá, pero si sos tío! ¡Mamá, por favor! ¡Mamá, por favor! ¡Yo quiero estar aquí, por favor! ¡Mamá, de mucha oportunidad! ¡Así como me hizo llorar, me dejó sufriendo! ¡Por favor, mamá! ¡Se fue! ¡Se fue anoche! ¡Mamá! ¡Mamita! ¿Usted no se imagina yo cuánto sufrí ahí? ¡Solamente su hermanito! ¡Mamá, por favor! ¡Mamá, por favor, perdónenme! ¡Yo voy a estar aquí, mamá! ¡Pero no trae panza! ¡Mamá! ¿Y qué tan ya le trae panza? ¡Yo no voy a estar! ¡No sé, yo no sé! ¡No, mija! ¡No sé nada, mamá! ¡No, no puedo aceptar! ¡No, mamita, por favor! ¡Yo no voy a regresar! ¡Yo no quiero estar aquí! ¡Mamá, mamá! ¡Dos días! ¡Déle, mamá! ¡Mamá! ¡Déle, mamá! ¡Mamá, por favor! ¡Mamá, por favor! ¡Mamá, por favor! ¡Mamá! ¡No sé cómo es capaz de hacer tanta burrada! ¿Y ahora qué vamos a hacer, mijo? ¡No sé! ¿Qué vamos a hacer, mamá? ¡Yo estoy pensando, mijo! ¡Ir a reclamar de una vez! ¿Qué hacemos, mijo? ¡Vámonos, pues, de una vez! ¿Y si le damos una tía, mijo? ¡Ahorita hay que dejarla ya! ¡Ay, déjeme pensar, mijo! ¡Ay, yo mamá! ¿Qué estás pensando, mamá? ¡Viene cansada! ¡Viene echadita a la cama para otra vez! ¡Vaya! ¡Durmiendo ya! ¡No! ¡Hoy mismo vamos a ir, mijo! ¡Vámonos! ¡Llevamos a su hermana! ¡La vamos a llevar! ¡Vámonos! ¡Vámonos, déjase! ¡Niña caprichosa, déjase! ¡Lleva a su mamá! ¡Mamá, no quiero ir! ¡Yo no me quiero ir! ¡Yo no me quiero ir! ¡Yo no me quiero ir! ¡Vámonos! 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 ¡Ah, por favor! ¡No! ¡Yo me quiero quedar! ¡Yo no me voy a ir! ¡No me voy a ir, pero sí! Ya vio, ya fue. Vamos a entrar. ¡Fuera! Su marido me va a oír ahorita. Ay, va a ver, hija, me va a oír. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? ¿Venga? ¿Cómo? No venga, no. Venga, sí. No quiero preocuparte. Espérselo, niña, ahorita. Me va a oír. La vieja esa también, alcahueta, que anda atonfiando que juegue con las patrojas su hijo. Venga, venga, venga. j霊. Espérselo, espérselo, espérselo. Espérselo, 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 espérselo. Espérselo, espérselo de toques de la JOCRIT QUE ALMIT COse, FUERZ. No lounted belief que hasta surviving. Dijires de tu Premaya a la Fr flowers. Hielko- Simmons, twitter, nos veremos memoria 2 P occulturas de la jeja. Vamos a naar de 10 de de the pen ampere. y había un mamá que las cosas iban a cambiar hasta que íbamos a echarle su patoja yo le dije la otra vez le dije que se quería vaya que se fue yo me lo que se fue no se fue yo la fui a dejarte una vez hasta allá en el camino yo quería irse a dar yo quiero seguir durmiendo aquí en esta casa cuando sí vamos a estar aquí por eso dijo pero sabes que va a decir la señora que diga lo que no sabe cocinar un huevito aunque sea no amanecí a dormir que se te orinaba mira junto a tu mamá ahí ya se cubre cama ahí ve es un bolacito muy así pues ya queda la casa hoy tengo que lavar todo eso apúrese por si no reparte jamás apúrese ahí tiene que estar por favor apúrese arras amanecí a ver la puerta lo digo sin vergüenza quien está mazcando la puerta a cerca de los chuchos están mazcando la puerta a los chuchos hay los chuchos y la vi una vez mario hay hambre hay chucho mamá hay hay bien chucho hay chucho se acabe abre la puerta lo digo se hace hay a ver a ver a ver a ver a ver a ver chucho de cherte mamá es esa vieja otra vez si ¡Viene con la hija! ¡Que santo viene a nuestra madre también! ¡Como que arrecha a su hija! ¡No acepta a esa mujer mamá! ¡No, no, 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 no! ¡Van a escuchar a esa vieja! ¡Van a escuchar a la niña! ¡Sabe de aquí, chucho! ¡No sabe de qué clase de hija tiene usted! ¡La clase de hija! ¡La clase de hija! ¡La de grande! ¡La niña! ¡La niña! ¡La niña! ¡La niña! ¡Vamos a la niña! ¡Ey! ¡Usted está así! ¡Vamos a la niña! ¡Vamos a la niña! ¡Esa es su hija! ¡No se levanta señora todo el día! ¡Mire! ¡Mire! ¡Chucho! ¡Está de aquí! ¡Vamos a la niña! ¡Vamos a la niña! ¡Vámonos! ¡Señora! ¡Pregúntale! ¡Pregúntale! ¿Por qué motivo? ¡Pregúntale! ¡No tengo nada que hacer aquí! ¡Pregúntale! ¡Vámonos mamá! ¡Por favor! ¡Pregúntale! ¡Pregúntale! ¡No está aquí! ¡Pregúntale! ¡Explíquale su mamá! ¡Esa mamá tiene derecho a venir! ¡Pregúntale! 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 ¡Esta es tu hija irrever barrel! ¡Pregúntale! ¡Que Semino no se ha bañado! ¡Usted no ha bañado mi hija! que sigue y si quiere entre a ver que todavía sigue lo mismo mi hija si ya no no se va a ganar el patojo se va del trabajo sin comida regresa en el cuarto y hablando vaya a ver su camita yo no le la voy a ver si con la puerta es la verdad verdad toda la mierda esta la cubre de cama porque si se vio te da miedo salir de acuerdo usted caiga esa patoja bien puyona como si hace wishi en la cama todo se vio en la cama usted se exagera señora tal vez ya pasa que lo mismo dice a ver pues háblame la puerta vamos de aquí ya mejor vayas a ver su cama como esta chuchu no hay hueso por eso lo golpea mejor se fue y lo mando mejor porque esa patoja me dice que huevona que usted de verdad no ha aprendido a hacer huevo nosotros le enseñamos a cocinar un huevo no sea mentirosa porque no lo ha enseñado que no le tuvo paciencia pero para recibirla yo pensé que es una buena mujer para echarle sal y azúcar le echaba a los huevos si pero cuando vino por primera vez no dijo que soy diabético yo pensé que era una buena mujer yo pensé que era una buena mujer no estaba diabético por eso le echaron azúcar a los huevos no estaba diabético por eso por eso anda así mejor que se vayan a los huevos ya que problema ya no queda en mi casa ya que problema ya no queda en mi casa eso no se va a quedar así vámonos te vayas sed Chucho y su mando ya pa que va a quedar esa gente todavía también que son leganos a la señora ni cuenta a la señora ni cuenta esa vieja si no se da cuenta el parador así es buena esa vieja esa vieja ni cuenta sea la vieja a la mujer ni su hija puede alabar los pocos y todavía la vieja ¿por qué es esa vieja también? todavía la vieja de defender así mismo con iglesia Ni cara a quien a mi hija yo me llene de muenza, de venir a reclamar, que ella no sabe cómo se ha portado a la hija aquí, cochinada. Todavía no nos cree. ¿Sí? Y vos también, ¿verdad que te vas a buscar a esta mujer de burra también? Ni piensa la nalga así, venían los patojos hasta ahora. Ni ella, amigo, se sabe la barja. ¿Qué chingas? Lo bueno que ahí se murió, pasó eso, pero ahí murió. Oye, quedarte así, sin mujer toda la vida. Rescata la nalga vos solita ahora en las camas. Cochinada, que mujeres ahora por gusto, buscá a mujer que solita vos se estás cocinando de ahí en la cocina. Para eso mejor no busques mujer. Ya no. Solo vos haces comida ahí, tus huevos ahí, y la mujer qué? Mejor ya no estás buscando compromiso que ninguno no sabe hacer. Ni ella sabe la barja. Nada, mira esa vieja que gritó, me gritó, me dice, contemplándola ahí, cochinada, que me sirve para nada. ¿Para qué sirve esa mujer? Que usted la sinvergüenza, que nunca pregú. No, pero desde un principio usted tenía que aprender, yo por eso ella le enseñaba. Por eso le dije a mí, yo también. ¿Sabes? Sí, yo nada más, ya. No, 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 no. No puede ser mi advertín, se lo dije a mí, la cosa, si no estará embarazada, ¿qué dirá la gente? No sé, yo no sé. Yo la con su maleta no le da vergüenza. Ay, hijo mío, mija, yo no sé por qué es usted así. ¿Qué es? Es mi hijo. ¿Y ahora qué voy a decir? Dime la vergüenza, ¿qué va a decir la gente que allá va a huyendo? Primero se va huyendo para allá y ahora de regreso. ¡Qué vergüenza con usted! ¡Apúrese! Es mucha gente lo que estará haciendo ahí. ¡Húrese! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!